¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Estados Unidos ha recordado al gobierno de Venezuela que si le pasa algo a Juan Guaidó, ellos tomarán medidas. Le volvieron a recordar que están monitoreando la situación en Venezuela sobre todo por las amenazas y la seguridad de Juan Guaidó. No es la primera vez que el gobierno estadounidense le hace un recordatorio al presidente Maduro respecto a la seguridad y todo lo relacionado a Juan Guaidó. La administración Trump ha dicho que a Guaidó no se le toca. Pese a que ellos se han distanciado de la operación Gedeon y la que la están llamando ahora conocida como el Macutazo, Estados Unidos ha dicho que está viendo muy de cerca, con todos sus organismos de seguridad, con sus organismos de inteligencia, lo que pueda pasar con Guaidó. Y esto en el marco, que es bueno recordarlo, que Juan Guaidó, primero Cabello dijo que se iba a ir a una embajada, luego dijo que andaba muy asustado, posteriormente mencionó que ya había mandado unas maletas, Juan Guaidó tardó unas 48 horas en aparecer prácticamente luego de todo lo acontecido por la operación ya conocida. Y Guaidó lanzó un mensaje desmarcándose de la operación y diciendo que efectivamente fueron unos señores que se arriesgaron, que él no tiene nada que ver con firma de contrato alguno y que el problema sigue siendo Nicolás Maduro. A todas estas, el embajador estadounidense en Bogotá y ya mencionado como el embajador de Estados Unidos en Venezuela o para Venezuela, James Story. James Story ha dicho que el único gobierno, al único representante de Venezuela que él reconoce es Juan Guaidó. Es la línea directa entre el gobierno de los Estados Unidos y Juan Guaidó. Y James Story, que es el encargado de negocio de la embajada americana que funge en Bogotá para el caso de Venezuela, ha dicho que esta operación que se dio en el litoral venezolano no es más que una distracción, que quieren socavar la imagen de Juan Guaidó y que ellos no van a caer en la trampa. No van a caer en la trampa y por eso están monitoreando todos los pasos que de Guaidó por si acaso a Maduro se le ocurre intentar algo contra su seguridad. Lo que el régimen quiere es un teatro de Bahía de Cochirillos y lo que fue, fue Bahía de Paja. Este Bahía de Paja no tiene nada que ver con la verdad. El presidente interino Juan Guaidó y el gobierno interino tampoco tiene nada que ver con esto. La verdad es que el régimen está pegando algunas informaciones tratando de mostrar que este fue algún tipo de ataque de Colombia en los Estados Unidos. Déjeme repetir lo que dijo el secretario Pompeo. Si estuviéramos nosotros involucrados en alguna cosa así, el resultado sería bien diferente. Nosotros somos el país que controló zona de mar. No vamos a hacer una intervención de ese tipo porque no hace sentido. Lo que sí hace sentido, desde el 31 de marzo hemos planteado el marco para una transición democrática en Venezuela. Lo que el gobierno interino, el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional quieren es un gobierno de emergencia. Fíjate que no es la primera vez que Estados Unidos lanza estos recordatorios, estas aclaratorias al gobierno de Maduro. Cada vez que ha habido problemas intensos, entiéndase la ayuda humanitaria, entiéndase el macutazo, entiéndase los rastrojos, entiéndase la salida de Guaidó a Colombia, el regreso a Venezuela, siempre Estados Unidos le ha mandado al gobierno de Maduro estos recordatorios. No toques a Guaidó porque se pueden complicar las cosas. Ahora yo les pregunto a toda la audiencia, ¿cuál sería la ganancia del gobierno de Maduro de tocar a Guaidó, entiéndase? Llevarlo ante los tribunales porque Maduro sabe exactamente dónde está Guaidó, lo sabe todos sus movimientos. Tanto es así que Diosdado Cabello lo dice públicamente. ¿Por qué Maduro no pasa a la ofensiva a tomar la iniciativa de llevar ante los tribunales a Guaidó? ¿Por qué si lo hace con JJ Rendón, con Goudró, perdón, y con Sergio Vergara y no con Guaidó? Que todos estaban involucrados en la firma del contrato. Yo quiero que ustedes en sus distintas participaciones me digan qué gana y qué pierde el gobierno de Venezuela apresando a Guaidó. ¿Qué gana o qué pierde el gobierno estadounidense mandando estos recordatorios, mandando estas amenazas al gobierno de Maduro? Vamos a seguir escuchando a Jimmy Story. El presidente interino Juan Guaidó está trabajando con la Asamblea Nacional siempre para el apoyo del pueblo de Venezuela. Este es lo que pasó hoy. Es más una cosa que está haciendo para apoyar el pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro mejor. Ahora, sobre el tema. esto viene a colación con todo lo que estamos viendo. De que si Guaidó se va a escapar, que si va a ir a una embajada, que si no va a ir a una embajada. En fin, vamos a dejar que ustedes nos puedan decir desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal, qué gana y qué pierde Maduro, qué gana y qué pierde el gobierno americano. Déjenme todas sus impresiones, sus comentarios, sus puntos de vista para seguir enriqueciendo este video. Muchas gracias y será hasta la próxima.